Queridos amigos de Facebook, aquí estamos en Sanluca de Barrameda con canastas. Diré, ¿qué hace los Eda en Bajo de Guía, en Sanluca, con la camisa del Madrid, con estas mujeres maravillosas, estupendas? Yo no me quiero ir aquí, pero me tengo que ir, porque voy a pedirle a la Virgen del Rocío la duodécima Copa de Europa. Bajo de Guía, el Rocío Madrid Bristol Cardi. Y vamos a brindar con una copita de canastas fresquitas, con naranjas y con hielo, muy buenas. Señores, por el Rocío y por el madridismo, si eres madridista y quieres que consigamos la duodécima, ya sabes, comparte este vídeo con canastas. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva canastas! ¡Viva! ¡Y viva el Madrid! ¡Viva! Bien, lo han dicho todas, aunque una es del Barça, no pasa nada. Señores, canastas, vámonos pa'l Rocío, le pedimos la Virgen y nos vamos pa' Gales, ¿eh? Vamos a chupar. Voy a chupar a nosotros. ¿Listo? Ahora me lo mando y yo lo compro.